Llegamos hasta el Coral de Levi y como tuvo tanto éxito nuestra nota en la plaza ahora vamos a repetirla pero que sobre el tema de pesca en el muelle. Yo me preguntaba si para el muelle era que se necesitaba el mismo equipamiento que para la playa y bueno Gustavo que es el experto nos va a decir que se necesita. En realidad el equipo es el mismo, podes poner una caña un poco más larga para tirar más lejos pero vos ya estás metido 200 metros adentro de la playa así que el equipo es el mismo de playa. También estábamos charlando en la previa si había pesca o no pero la gente siempre viene y quiere ir al muelle. La gente viene y va al muelle porque le gusta la pesca estar en el muelle va a sacar cornalito con los medio mundos y bueno y tira su caña. Extraordinariamente nos llegó a Costa de Noticias una foto que sacaron un ejemplar que era muy grande. ¿De qué se trata? Yo no tengo idea, era un pescado enorme. Una corvina rubia de 20 kilos fácil. Vimos la foto de unos chicos ahí en la 4 donde comienza el pueblo de las tarinas. ¿Cuántos comen con eso? Unos cuantos, comen unos cuantos, unos cuantas personas comen. Estos ejemplares es como que salen de manera así medio extraordinaria ¿no? En realidad sí, la corvina rubia no es de sacar corvinas tan grandes. Acá podemos sacar de 4 o 5 kilos. Esa es una corvina espectacular. Sacar una corvina de esa en temporada, bueno. La frizamos y tenemos casi para dos o tres meses seguro. Tenemos para comer todas las pascó. Claro, y de ahí se hacen unas cuantas empanadas. No me se me había ocurrido esa. Exacto. Bueno, entonces hablamos del equipo para el muelle. El equipo para el muelle sí, en realidad para el muelle se le pone tanza un poco más gruesa que de playa. ¿Por qué? Por los enganches. Hay algo de enganche siempre en los muelles, nada que ver a pescar en la playa. Entonces se le pone tanza más gruesa para tirar. Pero la línea es normalmente la misma de playa. Generalmente por ahí el medio mundo es el instrumento, no sé si es el instrumento que se dice ¿no? Para pescar. Es una pieza para sacar cornalitos. Una pieza para sacar cornalitos y hay distintas medidas. Claro, viene de distintas medidas y de distintas clases. Lo más conveniente es llevar el medio mundo de acero o de alambre, que normalmente le dicen que tiene un metro veinte, un metro cuarenta. Es lo ideal para el muelle. Después la gente lleva el de plástico, que es más económico. El turista lleva el de plástico, que esos son mucho más económicos, de un metro veinte, un metro. Por ahí se me viene la imagen que van muchas mujeres con los medio mundos. A las mujeres les gusta mucho sacar cornalitos. Se divierten ahí sacando cornalitos con el copo, como bien le dicen. ¿Y sabes? Yo veo a mi vecina, que es una señora grande, y se compra un medio mundo y va, aunque sea a colar agua, pero va. Y van a colar agua y sacan cornalitos y se sacan las fritangas. Para una pequeña comida. Así que tenemos de la corvina enorme para unos cuantos... Exacto. Hasta el cornalito, que por ahí, cuando viene el cardumen de cornalitos, sacan cantidad. Tengo varias veces de haber sacado cantidad. Bueno, le recordamos a la gente dónde se tiene que dirigir para conseguir cualquiera de estos elementos. Ya sea un medio mundo... Si quiere, claro, si quiere pescar de playa, de medio mundo, en el muelle que venga el coral, que acá le vamos a asesorar. Le vamos a ofertar todo lo que tenemos, la amplia gama de medio mundo, porque tenemos de plástico, de varias medidas. El acero también, y bueno, y las cañas de todas medidas. ¡Gracias!